¡Hola Bypackers! Viajar por Colombia es uno de los grandes sueños que hemos logrado cumplir gracias a travesías en bicicleta, y ojalá pudiéramos darnos el lujo de hacerlo por varias semanas, pero el trabajo de oficina nos llama, así que en este capítulo les compartiremos la última jornada de la travesía en Aiba que abarcó 722 kilómetros con 7700 metros de desnivel y que nos llevó hasta Ribera Huila, pero hoy terminará en Bogotá. Es martes y a las 7 y 40 de la mañana, con un nuevo atuendo y un cielo totalmente nublado, emprendemos los últimos 9 kilómetros del Boquerón de Chinauta, un tramo en el cual el sol dará un paso al costado para darle la bienvenida a la lluvia, y cuantos charcos se puedan imaginar, así que preparen sus sombrillas. A pesar de la pereza que nos produce iniciar la jornada con la ropa mojada, no podemos esperar a que termine la tormenta, así que tomamos un desayuno ligero, agarramos nuestros corotos y ensillamos los caballitos de batalla para continuar la escalada que dejamos pendiente en la última jornada. Lo anterior, debido a que ayer recorrimos solo el 65% del Boquerón de Chinauta, un puerto de primera categoría de 26 kilómetros al 4% que comunica Melgar con Fusagasugá y que nos servirá de calentamiento porque más adelante nos espera Alto de las Rosas, una subida que arranca a las afueras de Silvania. Dejamos atrás la intersección Haibana y con ella la variante Afusagasugá, la cual permite ingresar al municipio por la calle 22. A esta hora el cuerpo no presenta signos de frío o debilidad gracias a nuestras balas térmicas, así que podemos seguir recortando camino utilizando solo el jersey. Debido a que los carros transitan por la vía con bastante velocidad y la lluvia podría nublar la vista de los conductores, preferimos pedalear por los tramos que están siendo intervenidos a pesar de las secciones de herradura, pues de esta forma nos ahorramos los pitos de los malos amigos de la bici. A falta de un y medio kilómetro para coronar la cima del puerto, entramos a una glorieta que conecta con la avenida Las Palmas de Fusa y aparece la escultura que se construye en homenaje a Lucho Herrera para celebrar el vigésimo aniversario de su victoria en la Vuelta a España de 1987. Como a veces puede ser difícil ubicar algunas de las poblaciones que mencionamos durante el desarrollo del video, a continuación podrán observar el trazado de la jornada, así como el perfil del recorrido, en donde pueden apreciar la dura escalada que enfrentaremos en cuestión de minutos. Aparece el intercambiador Cucharal en el horizonte y con una marca de 3 horas 26 minutos, si tenemos en cuenta los datos de ayer, hemos coronado el Boquerón de Chinauta, un puerto que nos permitió experimentar las diferentes condiciones climáticas que caracterizan a las regiones de Cundinamarca. Superado el primer reto, podríamos haber aprovechado para darnos una vueltica por el parque principal de Fusagasugá, teniendo en cuenta que en la cima del puerto se encuentra la variante para ingresar al municipio, pero debemos seguir peleando rumbo a Silvania. Precisamente a las afueras de este casco urbano se encuentra la base de Alto de las Rosas, un premio de montaña de primera categoría de 26 kilómetros al 5% y reconocido por todos porque allí empezaron las hazañas deportivas del ciclista Lucho Herrera, mejor conocido como el Jardinerito. Descubran los detalles y las fotos de esta aventura en nuestro blog www.travesiasinbicicleta.com Después de cruzar la quebrada del Jordán y este pequeño puente, en 500 metros veremos como la carretera pica para arriba, momento en el cual el cronómetro empezará a correr en nuestra conta. Aunque esto lo decimos en sentido figurado, porque en realidad no buscamos alcanzar un PR o cosa por el estilo. Cuesta arriba los puentes peatonales serán la constante, pues los contratistas que construyeron la autopista levantaron cerca de una docena, así que pueden utilizarlos como unidad de referencia para medir su porcentaje de avance en caso que no tengan un ciclo computador a la mano. Otro aspecto a tener en cuenta durante la subida son los tacos debido a que la creación del tercer carril sobre la vía Girardot-Bogotá ha traído consigo numerosos atascos a lo largo y ancho del corredor vial, así que les recomendamos armarse de paciencia en caso que decidan visitar la zona en carro. Para los que vamos en bicicleta, al principio todo puede parecer tranquilo, pero la cosa es a otro precio, pues al momento de liberar el tráfico las autoridades, las motos, carros y camiones van a toda mecha, lo cual reduce el espacio para transitar con seguridad como pueden ver. La camioneta blanca que nos viene animando pertenece a una pareja que ha seguido el proyecto y que justo nos cruzamos en medio de un taco. Lastimosamente no pudimos hacer una pausa para saludarlos por el agite de la jornada, pero esperamos saludarlos con más calma en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Subia, corregimiento de Silvania ubicado al borde de la carretera y donde es posible hacer una pausa para recargar combustible o simplemente estirar las piernas, aunque hoy lo pasaremos por alto debido a que el puerto se extiende hasta unos metros antes del peaje Chusacaba. Mientras los caballitos de batalla siguen su camino, vamos a recopilar algunos datos históricos de Luis Alberto Herrera Herrera, ciclista profesional que contribuyó al posicionamiento de los escarabajos, aportó alegría al pueblo colombiano y al que muchos llaman con cariño Lucho Herrera. El recuento inicia con Rafael Herrera y Esther Herrera, dos personas de origen campesino que vieron nacer a Lucho Herrera el 4 de mayo de 1961 en Fusagasugá, y a quien su madre le regaló su primera bicicleta para evitar los largos recorridos que debía realizar para llegar al colegio. Desde temprana edad demostró su potencial sobre la bicicleta, especialmente cuando se trataba de escalar las montañas de Cundinamarca, y lo reafirmó en 1980 durante su debut en la Vuelta de la Juventud, competencia en la cual consiguió el quinto lugar y abrirse paso en las clásicas colombianas. Un año después el Fusagasugueño dio sus primeros pedalazos en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, pero en ambas contiendas solo obtuvo una etapa, específicamente en la segunda competencia, en la cual logró superar a Fabio Parra, un corredor que lo superaba en dos años de experiencia. Aunque las victorias no llegaron, el futuro le estaba guardando grandes sorpresas, pues en 1982, junto al equipo Frescola, ganó el Clásico RCN, y después participó en el Tour del Porvenir, ocupando el cuarto cajón en la carrera por etapas para aficionados más importante del mundo. Dejamos atrás algunos cultivos de maíz y vamos acercándonos al grito de la victoria, pues falta poco para ver la cumbre, pero debemos anotar que los últimos metros han sido inesperados porque la verma ha desaparecido, ya sea por falta de mantenimiento o porque nunca fue construida. 3 horas 57 minutos y este puesto temporal de Salpicón y Mecato indica que hemos conquistado Alto de las Rosas, un puerto muy especial en nuestro palmarés y que ayuda a reducir el listado de ascensos cundinamarqueses, pendientes por documentar e incluir en nuestra biblioteca audiovisual. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. El descenso que están observando no es tan largo como parece, teniendo en cuenta que mide tan solo 5 kilómetros y se extiende hasta un columpio que desemboca en el peaje Chusaka, pero es bien recibido para tomar un segundo aire y ponerle un toque de adrenalina al cuerpo. Si la memoria no falla por la fatiga, este es el último puente peatonal que aparecerá en el camino e indica que hemos llegado al sector donde reposa la base militar Bonacá, lugar de entrenamiento de los alumnos de la Escuela Militar de Cadetes General José María Corvo. Si tienen dudas sobre el trayecto o se nos escapó algún detalle importante, terminen de ver el video y dejen sus comentarios en la parte inferior porque estos son de gran utilidad para nosotros y para los ciclistas que desean explorar Colombia en bicicleta. Cruzamos el peaje Chusaka y luego vendrá otro descenso, pero más corto, por una avenida que nos llevará a la autopista sur y desde la cual se puede ver el embalse del Muño y un poco más lejos Cibaté, municipio conocido por sus deliciosos postres y compotas a base de fresa, su cultivo insignia. Como el objetivo no es ingresar a Bogotá por Soacha, sino por Siberia y la calle 80, vamos a realizar un salto del costado derecho de la carretera al costado opuesto debido a que esta es la única alternativa que existe para tomar el camino que nos permitirá avanzar por Mondoñedo. Ubicados en el retorno que corresponde, después del chascarrillo de hace un momento, pasaremos bajo un puente en pocos minutos frente al Parque Natural Chicaque, uno de los destinos turísticos favoritos de los capitalinos para olvidarse de los trajines que trae consigo la ciudad. Los terrenos que están viendo ahora hacen parte del Parque Metropolitano Canoas, donde se desarrolla el programa de siembra Hojas Verdes para convertirlo en reserva forestal y proteger la cuenca alta del río Bogotá. Entre sus principales resultados está la captura de 16.500 toneladas de dióxido de carbono. Kilómetro 54 y este cruce que funciona como ruta de acceso a Soacha por la calle 17, si giramos a la derecha, tiene un cuento muy particular y se debe a esta reja, pues bloquea el acceso a una de las variantes que se construyeron para evitar el paso de los peajes, Ramal a Soacha y Nuevo Mondoñedo. El motivo de esta decisión es un misterio, pero en esta imagen pueden ver el trazado del camino alterno en azul y en rojo el que estamos utilizando, lo cual evidencia que el primero es más corto por lo que debería ser habilitado al menos para los ciclistas y las motos por el gasto de combustible. Una mirada al horizonte y al parecer una tormenta nos espera, así que antes de mojarnos vamos a realizar el recuento del costo de la travesía para que se animen a realizarla, porque el dinero y el tiempo que requiere es poco, pero lo que se aprende Colombia es mucho. En total dedicamos seis días para ir a Neiva desde Bogotá y regresar a la capital, y el gasto acumulado en este periodo de tiempo fue de 745 mil pesos por cabeza, los cuales están distribuidos por etapa de la siguiente forma para que lo tengan presente. Bienvenidos a Funza, una palabra que traduce varón poderoso y un municipio que fue conocido en 1810 como Santiago de Bogotá. Aquí nos despedimos, pero ya vienen nuevas aventuras de bikepacking, así que suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos capítulos de Travesías en Bicicleta. Ahora opriman el agua de tap para suscribirse al canal y no se pierdan el próximo video que les hemos preparado. ¡Gracias!